Tenemos que reino el mundo, está loco. Vos fíjate, es de tremendo personaje. Osama Bin Laden. Menos mal que Osama. Mirá si os odiara lo que haría este tipo. Le mandó un mail a Bush para el Día del Amigo. Dos noticias, una buena y la otra mala. Bush dice, mandá primero la buena, me entrego. Y la mala que voy en avión. Y le preguntaron, le preguntaron. Le preguntaron a Bin Laden, ¿usted fue lo de las Torres Gemelas? Sí, fui yo. Los atentados de las embajadas, los manejo yo. El terrorismo colombiano, también fui yo. Dice, y con Menem, ¿tiene algo que ver? Dice, no, quilombo, no quiero, eh. ¡Mar de signos, José!